Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles, gracias a Dios porque podemos iniciar un día más, podemos iniciar con estas, con esta semana a través de este devocional, así que me da muchísimo gusto saludarles a todos, gracias por por estar aquí, gracias por estar todos el día de hoy veinticuatro de julio dos mil veintitrés vamos a iniciar nuestro tiempo devocional de dándole gracias a Dios por por un día más, este de esta semana aquí en la iglesia tenemos una actividad especial que es la escuela de vacaciones para niños, está iniciando justo ahorita, este está aquí lleno de niños y voluntarios, todas las personas que están trabajando y que están sirviendo y es un momento hermosísimo, entonces le damos gracias a Dios porque estamos el día de hoy iniciando esta actividad, vamos a a darle gracias a Dios en en su momento, eso por la escuela para niños. Déjeme saludar a las personas que están escribiéndonos, Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, Paco, mi queridísimo maestro y amigo Paco Paquito, Paco ya pásame la tarea, por favor, haz el trabajo final para que nos pongan diez, María Sara González, buenos días, bendiciones, Mónica Gordillo, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, Silvia Álvarez, bendiciones, Leo Patiño, gracias hermana, gracias por sus palabras, que igualmente que Dios le bendiga y que tenga usted buen día. Y bueno, como le mencionaba, el día de hoy estamos iniciando el la escuela de verano, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos en la escuela bíblica de vacaciones, es, perdón, no es cierto, la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos en el campamento, en Ágape dos mil veintitrés, este, esta semana estamos en la escuela bíblica de vacaciones, con muchísimos trabajo, muchísimo trabajo, muchísimas actividades, pero todas con un propósito, dar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios. Vicky y Rugello, buenos días, Rosibel Castillo, buenos días, ¿cómo estás? Alexa, ¿cómo estás? Desde Argentina, ¡ay, qué padre! Igual, bendiciones para ti, qué gusto que andes por allá, este, saludos a todos, por favor, muchas bendiciones, gracias a Dios por, porque están ustedes hasta por allá, bendiciones, bendiciones, bendiciones y saludos. Pati Bo, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludar a la hermana Pati, el día de ayer no le pude saludar, le examiné, ¿qué pasó? Bueno, vamos a iniciar, el día de ayer empezamos, estamos en esta serie de caminando, creciendo en el desierto, el día de ayer empezamos el estudio de los diez mandamientos, estas diez instrucciones, y revisamos las cuatro primeras, estas cuatro primeras que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios, o nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios. En este, en estos cuatro mandamientos vemos reflejado los atributos de Dios y los estaremos estudiando a lo largo de esta semana en los devocionales, recordando la importancia de estos cuatro mandamientos. Ahora, el día de hoy quiero compartir con ustedes, antes de estos cuatro mandamientos, es hermosísimo como Génesis, perdón, Éxodo capítulo veinte, inicia dando, presentándose Dios. Cuando inicia Éxodo veinte, no inicia con, no tendrás Dioses ajenos delante de mí. Éxodo veinte dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, yo soy el que te liberó de la esclavitud. Lo primero que Dios hace es que se presenta, se presenta como un Dios personal. Dios es un Dios personal, no es un Dios aislado, no es un Dios desinteresado de lo que está sucediendo, no es un Dios ajeno, sino se presenta como yo soy un Dios personal. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto, yo soy quien te dio la liberación. Cuando Dios se presenta por primera vez a Moisés, es exactamente lo mismo, le dice, yo soy Jehová. ¿A quién le digo que me mandó? Cuando el pueblo me pregunte, ¿quién me mandó? ¿Qué le digo? Eso le preguntó Moisés a Dios, y Dios le dice, diles que soy, yo soy, el gran yo soy, que yo soy, que Jehová te mandó, porque yo soy, eso significa que subsiste por sí mismo. Y Dios se presenta al pueblo de muchas maneras. Yo soy, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu paz, yo soy tu proveedor, yo soy, etcétera, 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 etcétera. Estos yo soy, que vemos que Jesús los retomó. ¿Por qué es importante decir que Jesús los retomó? Porque esto pone en manifiesto la revelación de Dios, perdón, la revelación de que Jesús es Dios. Jesús mismo dijo, yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy. Jesús está haciendo lo mismo que hizo Dios, porque Jesús es Dios, presentarse, ¿quién soy yo? Ay, perdónenme, discúlpenme, por favor, ahora aquí fueron los estornudos de toda la semana, espérenme, es que aquí están, el clínex, ya, gracias. Ay, perdón, son los estornudos de toda la semana. Entonces, Dios se presentó así. Dios se presenta como yo soy, yo soy tu Dios, yo soy Jehová. No solamente porque quiere presentarse así, sino porque quiere manifestar esta, este sentido de unicidad, no, este sentido de exclusividad. Cuando Dios, Dios, Dios se presenta en otro momento al pueblo de Israel, le dice, yo soy Jehová, Jehová el Señor, yo soy, solo soy yo, Jehová uno es, solo yo. Yo soy el único, yo soy Jehová el Señor, yo soy Jehová tu Dios, solo yo, nadie más, no hay nadie más, solo yo soy el Señor. De tal manera que antes de presentarnos los diez mandamientos, lo primero que Dios hace es presentarse a sí mismo. No nada más te digo qué tienes que hacer, sino te digo quién soy yo, y al conocer quién soy yo, entonces podrás cumplir los diez mandamientos. Una. Y dos, lo mencioné el día de ayer en la predicación. ¿Por qué? Porque los diez mandamientos son un reflejo de quién es Dios. Los diez mandamientos son un reflejo de quién es Dios. Los diez mandamientos es la revelación escrita de los atributos de Dios. Tú lees los diez mandamientos y entiendes que quién es Dios, entiendes que Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es todas las características que vimos el día de ayer en la predicación, de quién es Dios, reveladas o reflejadas en los diez mandamientos. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres el gran yo soy, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor que nos liberó de la esclavitud, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Cristo. También te pido, Señor, que tú nos ayudes y te pido, Dios, que el día de hoy sea buen día para la escuela de vacaciones, que les vaya bien, Señor, a cada niño que pueda conocer de ti y saber de ti en el nombre de Jesús. Amén. Te doy y les bendiga, hermanos, es un gusto saludarles. Un gusto, en verdad, saludarles. Angie Pedraza, buenos días. Elías Méndez, mi queridísimo hermano. Elías Méndez, buenos días. Oscar Juárez, ¿cómo estás, amigo? Yagi Cortés, buenos días. Gracias, gracias de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Buenos días. Hilda Bandera, buenos días. Gracias, Lino, 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 Lino. ¿Cómo estás? Buenos días. Esther Mendoza, gracias. Que Dios le bendiga. Rosibel Castillo, muchas gracias. Gracias a todos, que Dios les bendiga. No dejen de orar esta semana por la escuela de vacaciones y por todas las actividades que tenemos en esta semana. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos. Bendiciones.